¡Suscríbete! ¡Echa el hombre compadre, se llama el herradero! ¿Esto que dice? ¡Juanpa! ¡Juanpa Juan! ¡Ale va el herradero, hombre viejón! ¡Esto es de los demás pediditos! De lo que se va a comprar, se llama el hombre compadre ¡Echa el hombre compadre Juan! ¡Dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué linda! Qué rechule es la fiesta de mi rancho con sus chinas, sus mariachis y canciones y esos charros que trae el sombrero ancho. Qué bonita. Esa llegó a la sana y pagadera, para enseñarles echarle una mangana, para montarla y quitarle la batera. Qué rechule la fiesta de banquillo, y ahí querida su sembra y su sol, rinconcito que huele a mi hijo. Mi vida, tuyo es mi brazo. ¡Gracias! Y ahora es cuando Valedores a darse un buen quepo. Que esa yegua que viene del potrero. Si solo es buena para el diablo y el patrón, las mujeres han de ser como todas las potranjas, que se enrían y se amansan con sueños, y no pueden llevar gine a trancas. Qué rechule la fiesta de banquillo, y ahí querida su sembra y su sol, rinconcito que guarde el amor y mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. Ay, qué hombre viejo ese de los demás. El Herradero. El Herradero llegó por nombre viejón. Por ahí eso es lo bonito, hombre, compadre. Ay, el hombre viejo. Este es otro de los temitas. Se llama Bavino Barreto, mary compadre. Por ahí otro de los rancheritos, otro de los mediditos, mary compadre, de lo que se va a complacer. Ay, el hombre, compadre. Ay, el hombre, compadre. Ay, el beso de lo bueno. Gabino Batera, mi compadre Luis. Vamos a seguirme, vale. Por ahí eso, vino a verle yo por nombre. Cris, muchas gracias por la serviduita, cariñaba. Ay, el hombre. Es de lo bueno. Échale, me lo dale. ¡Baj, el hombre, el hombre! Es de lo bueno. Aplausos. 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 ¡Listo, primo! 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 ¡Listo, primo!